Hola Ghouls, Hola Ghoulets, mi nombre es Mortus y en esta oportunidad les traigo un nuevo video para el canal y como ya siempre he dado cuenta, en este video les traigo la simbología de Papa Emeritus 4, cada uno de sus símbolos y con su significado así como le hice anteriormente con videos de Papa Nick, acá les traigo la simbología de Papa Emeritus 4 como dije anteriormente así que bueno, espero que les guste y disfruten tanto el video como yo haciéndolo y bueno, sin más preámbulos, acá los dejo con este video y que comienza así de esta manera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz